muy buenas chavales amantes de equides bienvenidos una vez más aquí al canal hoy traigo para enseñaros unas dactileras para el tiro con el arco por cierto soy edu el sastre de equides si queréis verlas pues nada quedamos aquí un ratillo más conmigo y vamos al lío hasta ahora bueno chavales pues esto sería lo que son las dactileras tenemos cuatro modelos o sea dos modelos iguales pero en diferentes medidas en dos medidas se puede hacer también estas están hechas en para para diestros se puede hacer para zurdos este sería el modelo grande que esto iría así se metería por aquí por el dedo la goma y ésta sería el modelo para para flechas de o sea para el modelo abierto que sería para poner la flecha entre los dedos este sería el modelo grande como hemos dicho y este sería el modelo pequeño por si te gusta más la comodidad pequeño o para para niños o por si a ti te gusta más el modelo pequeño también porque esté más cómodo pero bueno normalmente es para para los niños se puede hacer izquierda derecha este es el barebow el grande para la funciona todo igual para si va la flecha por encima puede coger con los tres de por debajo de la flecha modelo grande y modelo pequeño para niños o por si te gusta tienes la mano pequeña poder tirar con la flecha por encima pues bueno está hecho de piel de 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 forraje de un lado de forraje otro otro lado de piel de cuero y puesta la goma aquí tiene caído expuesto lo que hace la base de caído y puesta la goma aquí lleva una goma remachado con remachos con ojales para mejor acabado y puesta la goma que la goma es regulada puedes regular vale entiendo así que la quieres más pequeña te aprieta mucho o te aprieta poco la puedes regular así tirando de aquí sí y la puedes regular y te haría para el dedo más pequeño por si hay que llevar más apretada esto es súper cómodo para tirar con el arco para no hacerte daño en el en los dedos esto es súper cómodo queda de puta madre uy perdón queda muy bien pues nada chavales estos son lo que son las dactileras para los amantes de los arcos de tiro con el arco si os gusta pues ya sabéis bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la dactilera para todos aquellos amantes del tiro con el arco pues aquí tenéis una forma más de dactilera mezclada con caides con piel con serraje con goma vale muy cómoda a la medida de la mano luego otra cosa cada día somos más suscriptores gracias a vosotros por ver por ver los vídeos por apoyar porque si vosotros esto no sería nada y nada como siempre ya sabéis aquí os dejo el enlace para suscribiros si aún no lo habéis hecho aquí os dejo el enlace para ir a la página web para visitas para pedidos para lo que queráis consultas y aquí os dejo unos vídeos de más de KIDEX por si os pica la curiosidad de seguir viendo KIDEX así que nada un saludo y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!